Y era que usted quería mantener la idea. Dígame, ¿qué conclusiones saca de este partido? Gracias. Bueno, básicamente fueron dos tiempos diferentes. Creo que el primer tiempo no salimos como teníamos que haber salido. Nos tardamos un poco en reaccionar. Perdimos mucha pelota. No porque México nos presionara solamente, simplemente que las decisiones que tomamos cuando teníamos la pelota, salíamos jugando, fueron erróneas. Pero es parte del partido, es parte de jugar contra un equipo que tácticamente presiona bien. Pero después, en el segundo tiempo, creo que reaccionamos. Empezamos a tener la pelota más. Creamos más oportunidades. Tuvimos más calma, aunque tocamos más rápido. Y me gustó el segundo tiempo, el esfuerzo de nuestros jugadores, la idea futbolística. Y una vez más, esto empieza. Yo he dicho que tampoco vamos a hacer fiesta por esto. No queríamos perder, obviamente, pero también México es un buen equipo. Y no podemos negar eso. Pero como te digo, me gustó la reacción que tuvimos con la pelota. Y creo que eso nos queda para lo que viene. Rodrigo Corona. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Felicidades por el partido que le hicieron a México. ¿Usted cómo estudió a México para hacerle este partido? ¿Cuál fue el proceso para plantarle y sobre todo hacerle creer a sus futbolistas que se le podía competir en una selección como la mexicana, que es una de las grandes de la CONCACAF? Gracias. Bueno, lo bueno de jugar con México, por ejemplo, es porque México juega. No es un equipo que se mete atrás. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Entonces pensamos que iba a ser un partido de esa índole. Lo único que hicimos nosotros, que creo que en el segundo tiempo hicimos bien, fue los presionamos más arriba. Que creo que eso no hicimos en el primer tiempo. Pero también hay que darle crédito a México en el primer tiempo. Ellos tuvieron más la pelota. Nosotros nos equivocamos más. Pero en realidad, creo yo que supimos aprovechar, supimos tener la pelota. Tuvimos más paciencia. Y el segundo tiempo los presionamos más arriba. Y eso pues fabricó que nosotros tuvimos la pelota más, que ganáramos la pelota más. Aunque ellos creo que tuvieron una oportunidad de una o dos en el segundo tiempo. Nosotros también. Pero no me voy satisfecho porque perdimos. Pero es un paso más que hemos dado, pero nos falta mucho. Para poder competir de tú a tú, 90 minutos con México, necesitamos mucho más trabajo. Milton Aparicio. Buenas noches, profesor Milton Aparicio, del Grupo Megavisión desde El Salvador. ¿Qué tan fortalecido considera que el equipo sale luego de este, del desempeño que realizó el segundo tiempo? Y preguntarle cómo se encuentra Jairo Enríquez, que termina siendo sustituido y saliendo en camilla en el segundo tiempo. Gracias. Bueno, ya lo dije anteriormente, creo que me gustó más el segundo tiempo que el primero. Pero tampoco voy a, como te digo, voy a hacer fiesta. Necesitamos mucho trabajo. Creo que los partidos a este nivel se juegan a 90 minutos y tenemos que ser mejores. En el primer tiempo no lo fuimos. México no dominó hasta cierto punto. pero me voy con la, más que todo, con la reacción que tuvimos. Y esa fue ir abajo del marcador. No es fácil seguir peleando y luchando como lo hicimos con México en el segundo tiempo. Y eso me da, más que todo, una satisfacción y una luz ahí en el túnel que creo que con un poco más de de determinación cuando salimos a jugar en el primer tiempo, creo que vamos paso a paso y podemos mejorar. Y lo de Jairo está un poco tocado, tiene una sobrecarga, pero veremos qué pasa en esta semana, pero si no juega, hay otros que pueden entrar y que entraron hoy y lo hicieron muy bien. Charles Boehm. Ugo, I hope you can do one in English. Charles Boehm with that. Try me, try me. Thank you. So this tournament is giving a lot of viewers in the United States a chance to see your work. And of course, many of us, you know, know your history in this country. And so I wanted to ask if you could sort of give your overview of how you've attained so many positive results and got this team playing in such a proactive, effective way in a relatively short period. I don't know. I think it's God's favor, the grace of God is giving me some, I don't know. I'm not an intelligent person, but we've been, I've been lucky in the sense that the players that we have right now have bought the idea of what we want to do, change our attitude, change our style of play, change our determination. We've been suffering for so many years that I think we're so in the bottom right now that the only way is to get up and the players have managed to start thinking that not only that they can do it because you can think you can do things, but you have to work hard and right now we've been going step by step. We still have a long way to go. We cannot compare with the other, you know, strong national teams in our area, but I think with work, patience, I think little by little we're going to we're going to compete. Ricardo Menendez. Hola, Hugo. Buenas noches. Se le saluda Ricardo Menendez de San Salvador. Felicitarlo por el partido de la selección a pesar del resultado negativo y me gustaría que describiera el partido de Mario González que pues mantuvo a la selecta con posibilidades de sumar esta noche y también que me analizara los minutos que tuvo Amando Moreno ya que entró de cambio. Sí, bueno, con Mario no tengo que decirlo yo, ustedes lo han visto, creo que Mario igual que los otros dos arqueros que tenemos, Playtest y Caravantes desde que se vinieron con nosotros, claro, Mario ya tiene un poco más de tiempo conmigo por la Sub-23, los tres han competido bien, Mario hoy fue extraordinario la verdad, no solo lo que hizo con el pie saliendo jugando de atrás tranquilos y no más que todo los tiros peligrosos que él sacó, creo que Mario ahorita se encuentra en un buen momento igual que los otros dos arqueros. ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Perdón. Sí, si me podría comentar qué le pareció el partido de Amando Moreno los minutos que estuvo en cancha. Creo que Armando entró bien, nos dio oxígeno, nos dio salida, fue peligroso encarando, lo que yo le había dicho era antes de entrar que tuviera la pelota que arriesgara pero al mismo tiempo que nos diera pausa, que distribuyera y lo hizo fantástico, igual Walmer entró bien. Entonces todos los cambios que se hicieron creo que poco a poco todos los jugadores van entendiendo la idea que es lo que nosotros queremos porque yo no quiero tener solo 11 jugadores, yo necesito los 23 porque el que entra tiene que ser mejor que el que sale y creo que hoy por ejemplo en el segundo tiempo cuando se hicieron los cambios la verdad que no puedo pedirles más en el sentido del esfuerzo, la aplicación y la inteligencia que tuvieron para ayudarnos y más que todo ayudarnos en el sentido de tratar de ganar el partido, no lo pudimos hacer pero ha ido muy bien. La última pregunta para Mónica Delgado. Buenas noches profesor, le saluda Mónica Delgado de Pasefiltrado.com Usted mencionaba previo a ese partido ver a una selección del Salvador con personalidad y lo logró porque en el segundo tiempo demostró un fútbol ofensivo, ¿cuál fue el mensaje que le dio en el medio tiempo a sus jugadores para cambiar el chip? El mensaje que yo me he dado por muchos años que uno puede respetar al rival más grande o al rival más pequeño pero cuando uno tiene una determinación cuando uno tiene carácter por dentro con la ayuda de Dios todo es posible y hoy en el primer tiempo no me gustó porque no es el equipo que yo veo o que hemos estado especialmente en el fútbol que hemos practicado pero en el segundo tiempo la reacción fue fantástica más que todo por la paciencia que tuvimos la determinación la sabiduría en más que todo en en poder determinar cuándo era que íbamos directo cuándo éramos que tocábamos cuándo éramos que teníamos que ir a presionar y la tendencia a la pelota la tuvimos parece no sé si la tuvimos más que México en el segundo tiempo pero todas esas cosas me gustaron y eso lo hablamos en el en el primer tiempo porque eso fue lo que nos faltó en el primer tiempo y en el segundo lo hicimos muy bien muchas gracias por profe eso concluye la primera parte de la conferencia de prensa en unos momentos regresamos con el entrenador de la selección de México gracias gracias